en el video, puede estar interesada en la presentación, en las referencias. Perfecto. Listo. Y si hay que tener algo, no llenamos, no hay problema. Listo, listo, listo. Perfecto. Listo, entonces. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Hoy tenemos a Miguel Hernán Borges, que está presentando en compañía de su productora Andrea. Pero, ambos del Banco de la República. Camilo es doctor de la Universidad de Minnesota. Y nos visitó en el 2018, con su job market paper, sobre la seguridad alimentaria, ¿verdad? Sobre seguridad alimentaria. Camilo, muchísimas gracias por asistir. Te doy la palabra. Bueno, Juan Tomás, muchísimas gracias. Y gracias a todos por venir a esta presentación. Este es un trabajo que estoy haciendo en productoría con Andrea Otero. Como veo, Juan Tomás es investigadora del Centro de Economía Regional de Cartagena en el Banco. El título, de pronto, es un poco conocido para aquellos que somos sub-35, o mayores de 35, o los que son más de 30 con hermanos mayores. Después se ha conocido el título del paper. Y lo que queremos hacer hoy es mostrarles el primer set de estimaciones que hemos tenido sobre este paper. Y es estimar el efecto de los choques de lluvia, particularmente, sobre el empleo formal en Colombia. Esto hace parte de un trabajo más amplio, que, obviamente, no solo va a tener en cuenta lo que ocurre en el sector laboral formal, sino también queremos ver qué pasa, obviamente, en el sector informal, que en el campo, pues, es muy relevante. Entonces, esta es la primera pata de todo este proyecto que estamos realizando. Por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, bienvenidos y los estaré pendiente a lo largo de la presentación. Como siempre, un disclaimer, realmente todas las visiones y posiciones que presentamos en este trabajo no corresponden o no representan la visión del banco ni de la Junta Directiva. Una pequeña motivación para arrancar con el trabajo. Tenemos conflictos. Tenemos plagas, tenemos sequías, tenemos inundaciones, desastres naturales. Hay un conjunto de eventos muy grande que afectan de manera directa la productividad agrícola, la producción agrícola. Y, por ende, eso tiene que afectar el empleo en el sector agrícola. Y también, nuevamente, las condiciones de vida de los hogares, en términos de oportunidades de empleo o simplemente bienestar. Y pensemos en un caso como Colombia, en un país como Colombia, el cual está ubicado muy cerca de la línea del Ecuador, en una zona de confluencia de muchas condiciones climáticas particulares, que hace que nosotros como país vivamos, y cada vez con mayor incidencia, y cada vez con mayor fuerza, mayor intensidad, episodios en los que en la temporada de lluvia no solo es más intensa, sino que se alarga más de lo que se espera, y lo contrario, episodios donde estamos en la temporada seca, pero esa temporada seca se nos alarga más y es más fuerte de lo esperado. Estoy hablando simplemente de lo que todos conocemos como los fenómenos de la niña o el niño. Es un país en donde esos fenómenos están ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y esto porque es importante, pues, solamente para el tema de la producción agrícola. Supongamos un agricultor, y estás ya aproximándose a la época de cosecha, estás listo a recoger sus alimentos, y viene un episodio no esperado de lluvia muy fuerte. Lo más probable es que pierda su cosecha. Es muy probable. Obviamente también depende mucho del tema de la tecnología y de qué tan significado hace su cultivo, pero es probable que tenga algún tipo de perda. Y piensen lo mismo, ahora vámonos a la temporada, acerca cuando se está preparando para poder sembrar, poner sus semillas en tierra, agarrar, hacer todo el proceso. Necesita una tierra mullida, una tierra en condiciones óptimas, y posiblemente en un periodo cuando hay menos lluvia en la esperada y el periodo es más grande, más largo de lo esperado, lo más probable es que también no pueda sembrar adecuadamente y es muy posible que el rendimiento de su cosecha no sea el adecuado. Entonces, estos son choques de productividad a la producción agrícola. Y cuando la productividad agrícola es baja por ese tipo de choques, pues, nos baja la producción final, el rendimiento final, y eso tiene que generar durante el proceso de producción, el proceso de crecimiento de los cultivos, desde las haciendas a la cosecha, reducciones a la demanda laboral, pues, porque no se va a producir lo que se esperaba en cierto momento. Y lo más probable es que menos demanda laboral lleve también, nuevamente, a un posible posible, lleve también a menos salarios, cuando se entusen, cuando se entusen, cuando se entusen, cuando se entusen o no pide entre oferta y demanda, sobre todo en el caso en que el empleo, en la oferta laboral, pues, digamos que en el corto plazo, es inelástica, o no cambia tan fácil, o no reaccione tan fácil, ante estos choques, que vienen principalmente por la demanda de trabajo. Habiendo dicho eso, el objetivo en esta presentación es, y en el trabajo es, bueno, ¿cuál es el impacto de los choques de lluvia sobre el empleo rural en Colombia? Les anticipo que en el día de hoy me voy a centrar exclusivamente en los choques de lluvia sobre el empleo formal, aunque la idea de este proyecto es poder tener el círculo completo y también poder entender qué pasa en el mercado informal, que al final de cuentas, el mercado informal es una especie de colchón ante este tipo de vicisitudes o este tipo de choques. Adicionalmente, queremos ver si, como les explicaba anteriormente, el momento en el que se encuentre la producción, en la fase del ciclo productivo, puede tener, esos choques pueden tener distintos tipos de incidencia. También queremos analizar si hay una evidencia de esos choques, de esos efectos heterogéneos cuando controlamos o tenemos en cuenta la fase de producción para distintos cultivos. la relevancia del mercado rural en Colombia sigue siendo importante a pesar que este es un país muchísimo más urbano. De casi 50 millones, más o menos un 20% de la población colombiana está viviendo en áreas rurales. ¿Sí? De alrededor del 50% de la población rural en Colombia hace parte de la fuerza laboral y la tasa de desempleo históricamente generalmente ha sido más baja que la tasa de desempleo en áreas rurales urbanas. De todo el total de trabajadores, el 60% pertenece al sector agrícola. Es un porcentaje muy alto. De ellos, según estudios que mi doctora Andrea ha hecho recientemente, el 53% de ellos trabajan como cuenta propia independientes. Y del total de los trabajadores agrícolas, apenas un 15% están aportando a pensiones. Es decir, perdón, no están aportando a pensiones. Es decir, tenemos aproximadamente una tasa de informalidad desde el punto de vista de contribuciones a la seguridad social que ronda el 85%. Es una tasa muy alta en un país con altas tasas de informalidad que son alrededor del 50% o hasta más. La informalidad rural es mucho más alta. Y por ende, vale la pena tener en cuenta todo el círculo completo. No solo qué pasa en el mercado informal, que les diré que es parte de lo que estamos trabajando en este momento, sino también lo que ocurre en el mercado formal, que es lo que les vamos a presentar en el día de hoy. Consideramos que nuestro trabajo se puede encajar, parte del aporte que queremos hacer, en dos grandes bloques de la literatura. Por un lado, es el tema de la adaptación al cambio climático. ¿Sí? Creemos o entendemos de lo que hemos encontrado que los mercados laborales rurales reaccionan de manera muy rápida ante cambios inesperados en los patrones de lluvia y eso pues hace que ellos muy posiblemente, como encontraremos los resultados, pues tiendan a contratar menos trabajadores y eso trae consecuencias en el mercado laboral en la medida que algunos trabajadores serán despedidos, tendrán que irse a otro sector, se irán al sector informal o simplemente serán desempleados o salen de la fuerza laboral. Por otro lado... Camilo, ¿tienes una pregunta? Ok. ¿Qué faltas? En la visión que tengo no puedo darme cuenta si me pregunto. Ok, ok. Perdona, es que yo no sabía cuál era el mecanismo para... Tranquilo, tranquilo, Enrique. Normalmente, cuando alguien la entra a la mano yo les aviso a ellos porque yo... Ok, muy bien. Gracias, Juan. Camilo, una pregunta sobre la transparencia anterior. Claro, yo entiendo que te has centrado, te centras en el análisis de empleo formal que representa el 15% por la estimación que vemos aquí del empleo agrícola total. Pero más allá de que represente un 15%, entiendo que tiene que haber características muy diferentes de los trabajadores agrícolas que están en el 15% formal con respecto al 85% de informales. A lo mejor los efectos que puede haber analizando ese tipo de consecuencias en términos de demanda laboral y salarios en ese sector estamos identificando un fenómeno que es muy diferente. A lo mejor las explotaciones están cubiertas por seguros agrícolas mucho más elevados y por lo tanto el riesgo de las malas condiciones de clima y los shocks adversos les afectan menos. No sé si tienes algunos thoughts para compartir. Efectivamente eso es cierto. Como les decía hoy como estamos centrando en la parte de empleo formal no presento puntualmente esas diferencias en características pero efectivamente existen. Es decir primero que todo aquí estamos teniendo en cuenta mayoritariamente empleados formales agrícolas y ya ser empleado formal agrícola es una diferencia al ser un trabajador cuenta propia. Primera diferencia grandísima. ¿Sí? Exactamente eso es un aspecto muy importante y definitivamente algo que puede estar llevando a eso que Enrique estaba mencionando es efectivamente que los datos formales con gran probabilidad no tengo el dato porque no lo hemos identificado eso completamente pero tengo que revisar si realmente con otro se puede hacer y sería muy bueno es entender en qué tipo de empresa están trabajando y lo más probable y estoy completamente de acuerdo con eso es que el trabajador formal agrícola está trabajando en empresas en el sector agrícola en una agroindustria mucho mejor desarrollada más significada con posibilidades de reaccionar a los choques eso definitivamente es muy cierto y creemos que eso también si se controla teniendo en cuenta de los distintos tipos de cultivos se podría ver mucho más sin embargo si alcanzamos un resultado por cultivos en un sector como el de la papa no encontramos resultados por ahora que es bastante sorprendente porque intuimos y entendemos que el sector de la papa es muy importante comparado a otros en los cuales sí encontramos algún tipo de resultado significativo pero definitivamente el hecho de que el trabajador agrícola sea formal eso también está digamos representando e indicando que es un trabajador que puede estar mejor cubierto en términos laborales ante vicisitudes o ante tipo de choques de clima sin embargo encontramos efectos aquí me anticipo un poco los resultados que les mostraré más adelante pero coincido completamente con el comentario lo último que les comentaba el tema de la contribución es que tenemos que incluir también creemos que este trabajo también se acomoda en la pieza se puede acomodar en este ropecabezas que es el tema de la informalidad y la regulación del mercado laboral pues porque estamos teniendo en cuenta los valores formales e informales como mercados laborales paralelos que pueden estar siempre relacionados de una u otra manera y es que definitivamente al tener un mercado que no es que digamos que no es que no está regulado pero que no se apega a la regulación existente con el mercado informal este puede funcionar como un colchón como un amortiguador ante los choques que pueden ocurrir en el sector agrícola y afecte al mercado laboral por eso existía tanto desde el inicio que ese trabajo estará ese trabajo estará completo el círculo estará completo cuando tengamos también nuestras estimaciones sobre el mercado informal porque parte de lo que podemos encontrar en el mercado formal puede ser también producto en que trabajadores debido al choque una manera de reaccionar ante ese choque es moverse al mercado informal en este trabajo les anticipo que identificamos dos tipos de eventos de clima particulares eventos a nivel municipal que es choques de lluvia que son cantidad de precipitación que están por encima del percentil 80 o debajo del percentil 20 de su media histórica y la media histórica es la cantidad de lluvia en el respectivo mes en los últimos 30 años es decir si yo estoy aquí en mayo del 2020 me voy hasta mayo del 2018 solo miro los meses de mayo y con eso obtengo una media tengo una distribución y identifico si la precipitación de este mes está en alguna de esas colas o está en el rango normal que llamaríamos que consideraríamos que llovió lo que se esperaba en ese respectivo mes o eso lo hacemos para controlar por temas de estacionalidad y el otro el otro tipo de evento que tenemos en cuenta son los choques más a nivel nacional o son los choques del niño y de la niña digo a nivel nacional porque uno con la información que tiene el IDEAN pues solo puede identificar las fechas donde ocurrieron claramente el niño y la niña pueden tener una incidencia distinta a través de regiones eso también hay que tener en cuenta por otro lado que es la parte relacionada con cultivos nosotros identificamos los municipios a través de su vocación agrícola y llamamos vocación agrícola es área más sembrada vamos a información en este caso de las evas que la área más adelante y el escenso agrícola para identificar cuál es el área sembrada el cultivo con mayor área sembrada por cada municipio y a ese le diremos este municipio tiene vocación agrícola en tal cultivo brevemente quiero ir con un esquema mental si quieren llamarlo así un esquema conceptual de lo que queremos explicar en este trabajo tenemos un mercado rural tenemos dos sectores en el sector rural lo hemos dividido en dos sectores de manera generalizada el sector agrícola y el sector agrícola que serían todos los demás sectores que abarcan el mercado rural y en cada sector tenemos la interacción de oferta y demanda de trabajo encontramos un equilibrio o lo que observamos son cantidades de equilibrio de oferta de trabajo y de salarios es lo que cada flecha quiere más o menos interpretar como esa interacción entre las dos fuerzas del mercado entonces supongamos que existe un choque negativo de productividad por un momento vivimos del tema del clima hay un choque negativo de la productividad en la producción agrícola la redundancia cuáles cuáles son los posibles caminos en donde este choque se empieza a propagar en términos del mercado laboral son todos los que estoy marcando con este color naranja y este punteado ya les explico exactamente qué quiere decir lo primero que entenderíamos a partir de la luz de la teoría es que un choque negativo de productividad agrícola afecta la producción agrícola y por ende tiene que afectar la demanda la demanda de trabajo agrícola ¿sí? en el muy corto plazo uno esperaría que la oferta de trabajo pues no reaccione tan igual no reaccione tan rápido y encontraríamos una situación en donde hay menos trabajo agrícola en el equilibrio y menores salarios al haber menos demanda de trabajo pues van a haber trabajadores agrícolas que tendrán que moverse que van desempleados que se moverán dentro del sector si es posible y es poco probable que encuentren un trabajo agrícola en esa región tendrán que emigrar se dan al sector informal o puede pasar también que busquen trabajo en otro sector es decir se van al sector no agrícola a buscar trabajo y al mismo tiempo también puede pasar es el hecho de al haber una caída en el empleo en el sector agrícola este sector demanden menos bienes servicios del sector no agrícola sobre todo en servicios o en bienes de apoyo a la producción agrícola la compra de alimentos para los trabajadores transporte para moverlos en fin muchas cosas que pueden afectar la producción agrícola en materia de bienes y servicios complementarios entonces eso también afecta cuando hay una caída en el empleo agrícola si existe un movimiento de trabajadores del sector agrícola no agrícola para buscar trabajo ese puede ocurrir pero también puede ocurrir por el lado perdón del tema de la demanda de bienes y servicios que haya una reducción en la demanda laboral del sector agrícola que es lo que estoy planteando en esta línea naranja que estoy aquí señalando entonces ante la posible ante el posible caso de que aumente la oferta de trabajo no agrícola por aquellos que se mueven del otro sector y ante la reducción en la demanda de trabajo no agrícola por lo que decía la demanda de bienes tenemos una situación en la que también hay una caída en el empleo y hay menores salarios salarios más bajos en el sector no agrícola es decir creo que de manera convincente uno puede entender que cuando hay un choque negativo y productivo en el sector agrícola en esta idea de un sector agrícola que puede aportar al otro el efecto total en el empleo en el sector rural es de una caída de empleo y caída de salarios en términos generales aquí no estoy distinguiendo entre formal y informal sino general en el caso del empleo no agrícola en el caso de perdón de un choque de positiva productividad la situación es un poco más confusa o un poco más incierta un choque de positiva productividad aumenta la demanda de trabajo agrícola y puede llevar también aumentos en oferta pues hay trabajadores que están en otros sectores están por fuera del mercado y al ver que hay un aumento en la demanda pues se lanzan al mercado laboral agrícola y ahí es claro que se puede ver un efecto positivo en la cantidad de empleo pero el efecto de salarios no es tan claro dependiendo de los movimientos de la fuerza de la demanda y puede pasar exactamente lo mismo en el sector no agrícola no solo porque sobre todo por el hecho de que el aumento del trabajo en el sector agrícola también puede llevar a un aumento en la demanda de bienes no agrícolas que son necesarios para su círculo para su producción entonces también puede haber un crecimiento de la demanda de trabajo no agrícola debido a esa demanda de bienes y servicios no agrícola y también puede llevar a que se expanda la oferta agrícola y quedamos en la situación también como en el sector no agrícola en la que es claro que puede haber un aumento del trabajo pero no es claro qué pasa con el tema de salarios entonces en un short de positiva productividad de lo que si hay certeza es que hay un aumento del trabajo el tema de salarios no es tan claro porque depende de los movimientos de la oferta también todo esto lo llevo a indicar porque esto nos da una idea muy general muy básica pero nos da muy general de qué podemos esperar ante la ante la ante la ocurrencia de choques de clima que entendemos y que usamos como unas proxies de choques de productividad sin embargo esto lo que acabo de explicar parte de un contexto en donde mercados competitivos todo ese tipo de cosas sin embargo hay que tener en cuenta que estos resultados se pueden condicionar de alguna manera ante la presencia por ejemplo de un salario mínimo como existe en el caso colombiano en la regulación en donde los trabajadores formales y aquí si ya introduzco el tema de formalidad los trabajadores formales no pueden haber más de un salario mínimo porque no se puede reportar la pila en teoría por debajo de un mínimo entonces un salario mínimo que pone un piso a los salarios formales en promedio lleva a lo siguiente que en un efecto en un caso un efecto negativo en un choque negativo en productividad agrícola todos los ajustes se den principalmente en salarios y en empleo corrijo y sólo se darían en salarios si el salario del sector agrícola formal está por encima del salario mínimo si está muy cerca o está sobre el salario mínimo no puede haber un ajuste a la baja por lo que acaba de explicar el tema de la regulación y ahí sí puede ocurrir el caso en el que algunos trabajadores agrícolas y otros por fuera no agrícolas salten al mercado informal si tienen un salario de reserva más bajo el que más bajo están dispuestos a buscar un empleo por sus salarios más bajos y eso sí puede ocurrir en esa situación ante la existencia de un salario mínimo que hace ese binding entre los ajustes en el caso del choque positivo sí considero consideramos que el efecto sigue siendo muy parecido con o sin la existencia de un salario mínimo todo dependerá de dónde se ubique pero el efecto del empleo sigue siendo el mismo pero no es claro qué puede pasar con el caso de salarios otro aspecto que hay que tener en cuenta que quizás sí lo mencioné acá que es este que es este que es este que mencionó aquí en el caso de los choques negativos es que algunos trabajadores quizás tengan las habilidades o tengan distintos tipos de habilidades que les permita saltar de un sector a otro sin mayor problema es el caso que llamamos de los multi skill workers y trabajadores con distintas habilidades ahí pueden haber cambios de un sector a otro y los efectos en empleo y salarios dependerá también de qué pasa en el caso de la demanda eso ocurre en la realidad no tengo la respuesta y creo que es un tema que vale la pena revisar si para el caso de Colombia por ejemplo uno puede encontrar realmente cambios de los trabajadores de un sector a otro sería algo muy interesante analizar si hay esa si los trabajadores tienen esa capacidad o no o realmente sus habilidades son muy delimitadas para cierto tipo de sector y lo que simplemente tienen que hacer es buscar en su propio sector bueno ya habiendo explicado un poco este marco conceptual les cuento un poco de los datos que estamos usando en este trabajo en la presentación de hoy como es relacionado todo el mercado formal les cuento los datos que estamos usando en este caso y para esta parte hemos cruzado los datos de la pila que es la planilla donde todos los trabajadores y empresas formales deben registrar sus contribuciones a seguridad social y eso lo cruzamos a nivel de municipio con los datos de clima que tiene la IDEAN y los hemos usado para el periodo 2008 de julio 2008 a junio del 2018 ahí hago la corrección hasta junio del 2018 tenemos más de 10 años de información de clima y de información de contribuciones a la seguridad social para el caso colombiano el cruce cuando cruzamos los dos tipos de datos nos quedamos con una base final que comprende 525 municipios entre rurales y rurales dispersos y eso vamos a llamar ruralidad en Colombia y es de 691 municipios totales en estas dos categorías estamos identificando información para 525 es decir más de un 75% de los municipios rurales en Colombia y en términos de población eso abarca aproximadamente el 85% de la población rural en Colombia es decir estamos capturando una proporción muy grande de la población y a su vez de la fuerza laboral rural en Colombia eso nos da una tranquilidad en términos de validez externa de nuestros resultados visualmente les quería mostrar este mapa rápidamente para que ustedes más o menos identifiquen que estamos identificando la redundancia lo que está en blanco son los municipios que no hacen parte de nuestra muestra si no son municipios rurales y los que están en verde claro son los municipios rurales y los que están en oscuro corresponde a los municipios rural dispersos los más pequeños en términos de población aquí aclaro que ruralidad hemos definido en términos de la población y eso se hace con base en los datos que tiene el DANA o el DIVIPOLA entonces ruralidad es por el tamaño de la población como tal en el periodo de tiempo que tenemos les quiero mostrar un poco cómo es la evolución de los temas de choques de lluvia desde el inicio es para un municipio para un mes ocurrió un choque de lluvia y puede ser de mucha lluvia o de poca lluvia si la cantidad de precipitación que cayó en ese respectivo mes está por encima del percentil 80 de la distribución histórica de los últimos 30 años para ese mes sería un choque de mucha lluvia o si está por debajo del percentil 20 de su distribución histórica que sería lo que llamamos choques de poca lluvia no hablo de choque positivo o negativo de lluvia porque la connotación de positivo o negativo indicaría cómo afecta la productividad y ahorita vamos a ver los resultados que nos dicen aquí les quiero mostrar es que no es sorprendente que cuando hay choques de mucha lluvia la mayoría ocurren en fenómenos en el fenómeno de la niña que son las barras son las áreas en azul claro y nos muestra el choque a nivel del país entonces azul claro es niña el rojo claro es niño y las barras azules son choques de mucha lluvia a nivel municipal y las barras rojas son choques de poca lluvia a nivel de municipio entonces cuando hay niño pues ocurren más choques de menos lluvia y cuando hay niña ocurren más choques de mucha lluvia no desesperarse y fíjense que en este periodo en particular encontramos que han ocurrido episodios el periodo de niña fue mucho más extenso que el periodo de niño grande y han ocurrido más periodos de niña que de niño es decir nuestras realizaciones de choques de lluvia no son precisamente tan homogéneas es decir que cada una ocurre con la misma probabilidad encontramos que en este periodo ha ocurrido más niña que niño de hecho pero es interesante ver que en los periodos cuando no ocurre ninguno de estos fenómenos a nivel nacional se encuentran más fenómenos o más episodios de poca lluvia lo que llamaría sequías choques de poca lluvia en ese sentido en términos de empleo no es sorprenderse porque lo decía al inicio en empleo formal pues son menos los trabajadores formales del sector agrícola en comparación a los de no agrícola que son esta línea la línea roja que está por debajo del total entonces el comportamiento en ambos casos siempre ha sido creciente a través del tiempo que es producto de dos cosas ha mejorado la digamos la información en términos de formalidad es decir la gente está reportando más hay más trabajadores formales y también pues coincide en un periodo en general en donde ha aumentado el empleo aunque ya en los últimos tiempos se ha empezado pues a caer un poco el tema que hemos visto en el mercado laboral global en salarios los salarios del sector agrícola del sector agrícola son también más altos que los del no agrícola ambos siguen un comportamiento parecido por aquí en este caso que estoy aquí señalando que no sigue el patrón del resto del resto del mercado laboral para el caso de la agrícola y creemos que es más sobre todo un tema de los datos un tema más relacionado con error de medición es más creemos que estos datos solamente están reportados con error y en el sentido que van a ser nuestros datos correspondientes a la variable dependiente de nuestro modelo pues consideramos que cualquier tema de error de medición que venga de la variable dependiente lo que implica como saben ustedes es que tendremos estimadores no incesgados pero sí con errores de esta forma más grande solamente uno puede encontrar menor significancia estadística porque corresponden a la parte izquierda de nuestra regresión si es por el lado derecho la regresión pues ya es otro tipo de error de medición para poder entender si realmente uno puede podría encontrar un ajuste vía salarios pues hay que preguntarse qué tan cerca o qué tan lejos está el salario promedio del sector formal agrícola y no agrícola con respecto a salario mínimo para cada año todo esto está en términos de salarios de precios constantes y lo comparamos es bueno el salario promedio agrícola para un año qué tan cerca o lejos está el salario mínimo de ese año y encontramos que no es sorprendente que para el empleo formal pues están por encima de salario mínimo y sobre todo para el sector no agrícola está mucho más alto con respecto al sector agrícola pero en ambos casos con base en lo que uno encuentra en este gráfico uno podría encontrar que si habría la posibilidad de encontrar un ajuste vía salarios aquí pueden bajar un poco los salarios tanto hecho que negativo por ejemplo pero no tanto que no sobrepase el salario mínimo por parte de la regulación ¿qué estamos estimando en este trabajo? es algo muy sencillo estamos usando un panel de municipios un panel de municipios es decir nuestras variables son agregados municipales de empleo y el salario para cada municipio identificamos cuánto empleo cuánto empleo formal hay el contador de cuántos empleados formales hay y para cada municipio para cada mes calculamos el salario promedio de los salarios formales entonces por ende nuestra regresión de interés es un modelo de efectos fijos a nivel de municipio mes en el que estamos estimando como varela dependiente el empleo el empleo total por municipio en ese respectivo mes o el salario promedio de ese municipio en el respectivo mes como una función de nuestras medidas de choque el positivo es mucha lluvia el negativo es poca lluvia son variables dummies en donde identificamos si en ese respectivo mes para ese municipio ocurrió ese episodio obviamente en este caso la categoría base son es cuando no existe ni mucha lluvia ni poca lluvia sino que la cantidad de precipitación se encuentra en el rango normal de esa distribución incluimos también para entender un poco el grado de persistencia o el grado de retraso que este tipo de choques pueden tener sobre el empleo incluimos rezagos de esos tipos de episodios me anticipo un poco los resultados pero creemos que incluso para nuestra siguiente iteración de regresiones podríamos incluir incluso más rezagos porque hay una diferencia en esa velocidad de ajuste o en la velocidad de reacción que puede haber en el empleo con respecto al cabo de los choques también incluimos una tendencia lineal para controlar por el paso del tiempo y tenemos efectos fijos de municipio efectos fijos de mes y el término de error con media cero aquí les he explicado en esta vez dependientes empleo formal en el caso del empleo para no para no omitir los ceros que pueden haber y ocurren con mucha frecuencia en muchos municipios sobre todo en el empleo agrícola en vez de estimar logaritmos lo que aplicamos para la transformación semiperbólica que nos permite incluir los ceros dentro de nuestras regresiones en el caso del salario si dejamos que ponen logaritmos porque como lo tenemos la teoría se determina el empleo y el empleo determina el salario que se paga de acuerdo a ese equilibrio entonces hablar de salarios ceros en un municipio donde no hay empleo agrícola no es correcto ahí si esos van como missing value y no entran parte de nuestra regresión pero en el caso del empleo los que son cero hacen parte de la regresión gracias a la transformación semiperbólica las variables explicativas son simplemente variables dummies si en ese respectivo mes para ese municipio ocurrió o niño o niña que eso va a ser un set de regresiones o si ocurrió un choque de mucha lluvia o ocurrió un choque de poca lluvia realmente son categorías excluyentes y la categoría base es no ocurrió ningún tipo de choque en ese periodo dos cosas que pueden minar nuestra identificación en términos de efectos causales es bueno la tecnología no observada que si varía a través del tiempo o que no varía a través del tiempo en este caso es la que no varía a través del tiempo como la altitud la región donde de precipitación ese tipo de cosas o la parte del año pues la la estamos corrigiendo con efectos fijos de municipio con efectos fijos de mes obviamente la heterogeneidad que no varía a través del tiempo pues se hace con la inclusión de controles en ese sentido por ahora no hemos incluido otros controles a la regresión el otro el otro el otro aspecto que puede minar nuestra exogenidad o nuestra causalidad de los estimadores es término de error si es en el lado izquierdo como les decía previamente pues no debería haber un problema porque eso lo que hace los estimadores siguen siendo pueden indicar un efecto causal pero lo que puede exacerbar son los errores estándar en cambio en los que están relacionados con las variables de climas si pueden afectar nuestra el efecto causal de nuestras estimaciones aunque nuestros datos son registros oficiales uno nunca puede dejar de pensar que pueden estar exentos no pueden estar exentos de ser medios por error es decir sobre todo en el caso de en el caso de las estaciones de pronto municipios más remotos la estación no funciona bien tiene errores el equipo las máquinas que se usan para medir el clima no son las más adecuadas porque ya están muy viejas o no se han cambiado con tiempo y es probable que en municipios más grandes haya mejores estimaciones contamos con una ventaja en promedio cada municipio cuenta con dos estaciones meteorológicas entonces lo que hacemos es promediamos la cantidad de precipitación por municipio cuando hacen los registros para ayudarnos un poco en términos de ese error de medición eso quiere decir que desaparece del todo puede que no pero si ayuda a tener estimaciones más precisas de la cantidad de lluvia que cayó en cada municipio en cada mes en este caso pues si consideramos que no existe como tal un tema de causalidad reversa aunque en la literatura ya además de largo plazo del cambio climático si creen que el cambio climático y ese tipo de choques pueden estar relacionados de manera poco circular en un periodo más corto no se ve tan claro por ese lado bueno pregunta cuanto más ¿cuánto me queda de tiempo? aproximadamente 15 minutos pero nos podemos pasar un poquito tranquilo bueno creo que 15 o 20 estamos perfectos no va a ser necesario irnos más de largo porque ya vamos con resultados en vez de mostrarles tales prefiero mostrarles como los estimadores puntuales y sus respectivos intervalos de confianza para que sea más agradable y más entretenida y menos aburridora la explicación de los resultados aquí ustedes tienen el efecto de el niño y la niña sobre el empleo y los salarios es decir las variables de clima son indicadores si en ese año aquí si no hay efectos fijos de municipio porque estas variables son afectan a todos los municipios por igual o se asume eso y estamos mirando si el niño y la niña tiene un efecto en salario o sin empleo en el caso del fenómeno de la niña encontramos sin ninguna duda que hay un efecto negativo en empleo y hay un efecto negativo en salarios como ustedes pueden observar y me bajo aquí un nivel cuando incluimos el rezago encontramos algo muy interesante hay un efecto negativo todavía en el empleo más no existe un efecto negativo y es más es positivo en el caso del empleo y en salarios es ligeramente positivo el efecto esto nos lleva a pensar que en el sector agrícola la niña está actuando como un efecto como un choque negativo de productividad ¿sí? y claramente afecta negativamente la demanda perdón de empleo agrícola formal ¿sí? lo más interesante de esto es que si ocurre ese efecto en un respectivo mes es probable que en el siguiente mes el sector agrícola aún no se recupere de ese choque es decir que hay una persistencia de ese choque al menos en un periodo y vale la pena y es lo que queremos hacer más adelante si es cuánto dura esa persistencia mientras que en el sector no agrícola encontramos que esa velocidad de recuperación aparentemente es mucho más rápido ese aumento en el empleo quiere decir que que hay más empleados hay más trabajadores formales del no agrícola que se tratan al agrícola en este momento no lo sabemos puede ser también puede ser que haya una transición al informal y al formal después no lo sabemos con esos resultados pero vale la pena revisar pero si encontramos que hay una diferencia en las velocidades de ajuste o de reacción o de acomodamiento ante el choque entre los sectores eso nos parece muy interesante en el caso del niño fíjense que encontramos que el efecto sobre empleo es prácticamente cero en el sector rural pero cuando miramos el rezago del niño encontramos un efecto negativo con un cierto nivel de significancia nos lleva a pensar que los productores agrícolas reaccionan de manera distinta a los fenómenos grandes de clima en este caso como los de lluvia como de mucha lluvia como en la niña o poco lluvia como en el niño y puede ser también relacionado con el tema de infraestructura de tecnología es más factible encontrar y lo hemos preguntado era un poco anecdótica pero aparentemente lo que ocurre es que los productos agrícolas están más preparados para las sequías que para las inundaciones ¿por qué? es más factible encontrar distritos de riego que benefician a los productores en caso de sequías pero no están tan preparados con sistemas de drenaje cuando ocurren efectos de mucha lluvia que generan inundaciones si eso es cierto si esa anécdota es cierta los resultados lo estarían comprobando lo que sí aún no podemos entender muy bien es por qué encontramos un efecto positivo en el efecto del niño fíjense que en el caso de empleo es negativo también pero después encontramos un efecto positivo aquí puede ser el mismo ajuste ¿sí? pero cuando miramos el caso de los choques municipales de mucha poca lluvia en el caso de los choques de poca lluvia que son esta segunda y cuarta fila encontramos efectos positivos que me parece bastante extraño en este momento no podemos dar una respuesta coherente o coherente al respecto de eso y es algo que todavía estamos revisando porque encontramos eso es el tema del ajuste de la velocidad del ajuste que les estaba mencionando no lo sabemos tenemos que revisarlo realmente para poder estar seguros de que está ocurriendo porque en el caso de los choques de mucha lluvia otra vez si es claro que hay un efecto negativo en el empleo y en salarios puede haber un poco un grado de ajuste sobre todo en el caso de los salarios no agrícolas entonces en resumen esos resultados nos están diciendo es episodios de mucha lluvia definitivamente actúan como choques de productividad negativo y también afecta el sector no agrícola entonces puede haber una evidencia preliminar de que ese efecto rebote que les mencionaba en el marco conceptual puede estar ocurriendo y encontramos de manera preliminar y habría que corroborarlo incluyendo más rezagos para entender un poco el tema es que al sector agrícola le cuesta más recuperarse de ese choque si entendemos que el choque de lluvia afecta principalmente al sector agrícola de pronto no es descabellado no es tan sorprendente ver eso queremos ver qué tanto se recupera lo queremos ver por lo menos con un rezago encontramos que aún el sector exhibe un efecto negativo sobre el empleo en el caso del sector agrícola se ve que parece que la recuperación es más inmediata por lo menos mirando ese primer rezago que les mostraba eso nos lleva a pensar que en el sector agrícola se da una certeza de que hay un aumento en la demanda de empleo no agrícola formal pero no es claro si hay una reacción igual en la oferta de empleo en estos casos en general no se ve claro si hay una reacción inmediata del tema de la oferta en el caso del fenómeno de poca lluvia pueden servir ¿sí? ¿perdón? creo que alguien estaba por preguntar ok les comentaba que en los episodios de poca lluvia también pueden ser episodios donde haya un choque negativo de productividad pero con los resultados que tenemos por ahora está sobre todo en el caso del fenómeno del niño ¿sí? y en el caso del fenómeno del niño encontramos que el sector agrícola reacciona con el retraso volviendo a esta hipótesis a esta anécdota del tema de la tecnología de cómo están preparados los productores y están aparentemente más preparados para las sequías que para las inundaciones ese rezago no sería sorprendente sin embargo hay que seguir explorando los datos y estimando para poder entender si realmente eso ocurre o no en el caso de en el caso del empleo del empleo no agrícola cae pero el mecanismo no siempre está claro en ese sentido y lo otro que aún no entendemos que es lo que les he mencionado ahorita es por qué encontramos efectos positivos cuando hay episodios de poca lluvia a nivel de municipio a eso los resultados encontramos nos dan la certeza que hay un incremento en la demanda pero por qué una demanda cuando duele poco será que es el tema de la velocidad de ajuste la velocidad de reacción de los productores y de los no agrícolas ante este tipo de choques eso lo tenemos que explorar todavía para entender qué está pasando por último para relacionar la segunda pregunta de investigación pues queremos ver qué pasa con el efecto de estos choques de lluvia y aquí me siento particularmente en los choques de lluvia a nivel de municipio cuando controlamos por la vocación agrícola del municipio y la fase de producción para esto nos toca hacer un ejercicio muy interesante buscar información en CorpoICA y en algunos gremios productivos para identificar el ciclo de producción de algunos productos principalmente de ciclo corto como son el caso del maíz la papa la yuca y el arroz y tenemos uno que es el cambio de rendimiento como es el caso del café hay muchos más que se producen en Colombia por eso son los que hemos identificado con cierta claridad y lo pongo entre comillas porque se van a dar cuenta que no es tan cierto el ciclo de producción y para poder encontrar para poder encontrar perdón cuál es la vocación de cada municipio tomamos dos contas de información las evaluaciones agrícolas periódicas que hace el ministerio de agricultura conocidas como las EVA que cada seis meses ellos identifican el área cultivada y el área sembrada por productos por municipio y también nos hicimos nos ayudamos del censo agrícola del año 2013 y lo que hicimos fue bueno mayor área sembrada en un municipio correspondió no sé a la racacha ese municipio tiene vocación de racacha es una medida imperfecta pero es lo primero que hemos estimado y cuando miramos las dos contas de información como está en esta tabla hay una alta coincidencia no es perfecta aquí en esta tabla tengo de las EVA cuántos municipios son arroceros que también son arroceros con el censo que es lo que está aquí en esta columna y esas son todas las diagonales las que están por fuera es según una medida son un tipo de municipio según otra medida son otro tipo de municipio en general la coincidencia es alta pero no es perfecta y hemos hecho las estimaciones con ambas aquí les hablaré de las que hicimos con base en el censo pero créanme que con las de las EVA los cambios en los estimadores son realmente muy pequeños entonces lo que no hemos entendido de esos resultados fue que no sea cómo identificamos esto si no es producto de no hemos identificado correctamente los ciclos productivos o quizás esta no sea la medida correcta para poder entender la vocación agrícola del municipio con base en los resultados del censo tenemos este mapa los colores el color verde suave es vocación que no es ni café ni yuca ni papa ni maíz sino otro tipo de cultivos y son un número muy grande y los tienen colores que son los distintos cultivos no es sorprendente que la mayoría son cafeteros y también se ven con cierta relevancia los de papa y en menor medida un poco de arroz y de maíz entonces aquí la pregunta es estamos usando bien esta medida de vocación es la medida correcta hay que preguntarse eso porque con los resultados que estamos encontrando y les cuento en resumen me quedan unos 5 minutos la relación que estimamos es la misma que la anterior solo que ahora interactuamos con dummies que nos indican si en ese respectivo mes para ese respectivo municipio con esa respectiva vocación debió haber ocurrido la siembra o la cosecha teniendo en cuenta que la categoría base es el periodo simplemente de crecimiento entonces ese ese que estoy aquí mostrando corresponde a sowin al periodo de siembra y h corresponde al periodo de cosecha o de harvest en inglés los resultados muy rápidamente es encontramos que los choques de mucha lluvia son choques negativos de productividad para el caso del café y el caso del arroz el caso del café es algo interesante porque ocurre principalmente durante el periodo de siembra y puse siembra entre comillas porque al ser un cultivo de tardío rendimiento la mata de café dura mucho tiempo para dar frutos por muchos años entonces una mata de café no es que se siembra cada año se siembra cada 8 cada 10 años entonces es un poco curioso encontrar ese resultado ahí pero puede ser también que no todos los cultivos de café pues siembren en el mismo momento en el mismo año hay una rotación de esos cultivos de esa siembra pero esperábamos de pronto encontrar un poco ese efecto en los choques de mucha lluvia cuando ocurre la cosecha que es lo que la literatura nos ha dicho y por eso pensamos que quizás no estamos identificando bien esa vocación al rícola como debe ser en el caso de la rosca encontramos con rezago es decir que hay un retraso en esa reacción y en este caso si ocurre como esperábamos en periodos de cosecha entonces nos indica que nos da una indicación de que de pronto este tipo de cultivos están preparados para las sequías más no para las inundaciones si les llueve mucho se les puede ir a la cosecha como los indican los resultados en el caso de los choques de poca lluvia si encontramos todavía que sigue viviendo ese efecto positivo que no es intuitivo desde ningún punto de vista lo curioso es que no lo encontramos para los municipios de evocación de papa en el caso de la papa no encontramos ningún tipo de efectos y es sorprendente porque la papa hasta donde entendemos es de los cultivos menos tecnificados que en el país y está centralizado o está focalizado en dos sectores el área de Nariño y el área del alto por eso pensamos que quizás tenemos que refinar muy bien el tema de la vocación agrícola como la estamos identificando y no es la correcta de pronto así sea consistente con las medidas que estamos teniendo en cuenta y también nos van a pensar que nos falta identificar mayor heterogeneidad por regiones o por lugares o por departamentos es el caso que en donde los ciclos de producción ocurren en distintos momentos del año y lo otro que también ocurre es que tenemos estimadores con efectos de emisiones bastante grandes con intervalos muy grandes entonces puede que el efecto sea el esperado pero no es significativo y eso puede ser en un tema de la calidad de los datos o como estemos identificando los datos por tipo de vocación en conclusión hemos encontrado una manera consistente que los choques de mucha lluvia o los episodios de mucha lluvia sea niña o sean choques a nivel de municipio si tienen un efecto negativo sobre el empleo agrícola es decir choques negativos de mucha lluvia si son choques negativos de productividad agrícola en el caso de la época lluvia aún no es tan claro eso porque hemos encontrado más hemos encontrado que ocurre que hay un efecto positivo más que el negativo cuando el negativo no es tan claro y cuando el positivo no entendemos por qué o qué mecanismo está ocurriendo el ciclo productivo importa para entender esos efectos aparentemente cierto pero las estimaciones que tenemos no son concluyentes todavía por lo que les acabo de comentar problemas de potencia problemas de error de medición eso tenemos que tener en cuenta todavía y por último y por último con esto a cabo con todo lo que les he dicho ¿con qué queremos terminar este trabajo? falta la otra pata que es el empleo informal ¿cierto? si hay un choque y si hay un choque productividad también tiene que afectar el empleo informal y queremos ver qué está ocurriendo definitivamente queremos mejorar el tema de identificación de los ciclos productivos por cultivos y otro tema que es importante también tener en cuenta es el tema de los microclimas y también naturaleza de los terrenos o de los suelos puede que algunos sean muy exclusivos a nivel de municipio pero puede que también sean se puedan caracterizar de manera más regional y por ende podemos incluir esa información que consideramos que es importante para entender esas diferencias productivas bueno muchas gracias muchísimas gracias Camilo abro el espacio Tomás buenas tardes yo estaba pensando con los efectos que ustedes estaban presentando y si hay muchas lluvias obviamente la cosecha se pierde pero cuando hay pocas lluvias no existe la posibilidad como la explicación de lo que estaba mostrando que los productores estén tratando de salvar la cosecha porque se puede salvar algo y de esta forma como eso es un trabajo muy manual requiere más mano de obra manual y por consiguiente pues obviamente aumenta la demanda de mano de obra y obviamente también por los por los insumos respectivos no sé si eso podría ser una explicación de por qué en caso de pocas lluvias aumenta la demanda creo que puede ser razonable digamos no tengo la respuesta porque claramente es un tema que estamos aprendiendo todavía de cómo puede pasar eso pero si vamos a vamos a tratar de indagar en ese tema porque si es efectivamente que tratan de salvar la cosecha y es un proceso muy manual perdón puede ser un resultado ahora lo que vemos que lo que vemos principalmente que ocurre principalmente es en el sector no agrícola digamos ocurre en la agrícola que no es tan consistente el resultado entonces puede que no haya efecto puede que simplemente no sé si es cierto que se necesita mano de obra puede que la misma obra que tiene el productor es la que usa para salvar su cosecha pero si es cierto que necesita maquinaria o necesita herramientas o otro tipo de productos que provengan del sector no agrícola esto podría estar explicando de alguna manera eso por mayor demanda de bienes y servicios no agrícolas eso podría estar ocurriendo pero es un escenario que se puede explorar definitivamente o hay que tener en cuenta para entender por qué está pasando eso habría que indagar más en lo que se reporta en lo que dicen los productores en lo que dicen los sectores productivos si realmente ocurre eso porque lo que uno siempre oye es cuando llueve también se nos da en la producción y cuando no llueve también entonces uno hubiera esperado eso y es más acá es un paréntesis al respecto de todo este tipo de indicaciones la literatura en general ha encontrado que cuando llueve mucho supuestamente es positivo para la producción pero la literatura de centro es generalmente donde en el caso de la India en su vez está en el caso donde los monzones son fundamentales para la producción de arroz y eso también nos quiere decir que no es bueno generalizar que cuando llueve mucho es malo cuando llueve poco es bueno viceversa todo también puede depender de las características geográficas orográficas y de pluviometría de cada región o de cada país y en el caso de Colombia estamos encontrando que cuando llueve mucho no es bueno hay diferencia de lo que encuentran para la India o para países de sueste y eso hace también muy interesante entender lo que está ocurriendo en nuestro caso colombiano ¿sebastián cuadros? ¿se me escuchan o no? sí Alex pues me pareció muy interesante la presentación me preguntaba pues si si de pronto había forma de incluir en vez de del percentil de las dummies pues sería interesante explorar también en términos de desviaciones estándar ¿no? a lo mejor lo exploraron sí nosotros lo exploramos de hecho fue la primera que hicimos y no crean que lo hicimos presentamos las de las presentibles por un tema de cazando de valores y más faltaba y lo tenemos los resultados son no voy a decir que 100% pero en un alto porcentaje son muy parecidos ¿por qué presenté presentibles? lo voy a decir serio e insisto no es por un tema de valores y de significancia es siguiendo la que la literatura normalmente ha hecho los papers como el de Yaya Chandran en el 2006 que ha sido similar en este tema siempre arranca con el tema de los perceptibles sin embargo como robustez están también los resultados por desviaciones y los resultados son en la medida muy parecidos las conclusiones a las que nos llevan siguen siendo parecidas por ese lado ya y en términos de controles de los precios ¿habría forma de incluir o está complicado? controles de precios bueno eso sería interesante para el tema por ejemplo de regresiones por cultivos ¿no? sí el precio digamos uno puede conseguir información de precios con fuentes como el CIPSA que maneja el DAN y es una buena fuente se puede incluir ahora tendría que irme muy a punto de los temas de CIPSA si no puede tener una cierta heterogeneidad como por regiones o por ciudades al menos en CIPSA sobre todo se observan precios en la central de mayoristas ¿no? se observa que puede ser un mejor proxy que no sé que el precio en un supermercado de un producto porque la mayorista todavía no tiene tanto margen de intermediación que el producto final que se vive en un supermercado tendría que revisar si hay suficiente variación uno a nivel regional obviamente no hay a nivel de municipio eso está claro o es por regiones o por zonas geográficas y si hay información suficiente con variación de tiempo en este momento no me acuerdo si tenemos CIPSA a nivel mensual o cosas así o hay un periodo que es trimestre algo al respecto entonces tienen que revisar la cuenta primaria sería CIPSA en ese sentido ya no pero eso sería todo muchas gracias pero es una buena pregunta porque obviamente el tema de precios también nos puede indicar mucho algo que está pasando porque los productos también miran precios obviamente y hay un colega nosotros aquí en Estos Económicos él era de Cali trabaja en Bucaramanga y él le contaba mucho y cuando trabajaba en el banco en Cali le contaban eso de que los productores de la papa observan mucho el precio para decidir que si produce o no produce entonces lo que la gente nos dice ocurre en la vida real los precios son indicadores de la decisión de producción y eso puede ser afectado también y eso afecta con rezago la decisión de producción obviamente entonces no es un tema menor ni más faltado ¿Algún otro comentario? Pregunta duda idea sugerencia bueno yo yo solo tengo una pregunta y es porque probaron de pronto impactos impactos sobre los vecinos rezagos espaciales hay un paper muy chévere de André Chagas creo que es donde él trabaja cuestiones de de evaluaciones de impacto con choques espaciales es decir lo que sucede en un municipio puede afectar en cuestiones agrícolas a los vecinos específicamente parte de la metodología también la trabaja mucho la trabajó en un paper hace cinco años Remo Florax lo que él trata de establecer es la estimación de cómo el hecho de que esté sucediendo el impacto en un municipio afecta al vecino y cuando no cuando este puede no estar afectado específicamente pues eso sí es muy interesante cuanto más porque digamos aunque esto es un país donde las comunicaciones digamos terrestres no se puede de ninguna manera despreciar el hecho de que si ocurre un choque en un municipio o son choques municipales el área del municipio es amplia no solo es la cabeza rural pero sí puede ser que de pronto en un municipio pase algo y de pronto en el siguiente no ocurrió ese choque como tal y de pronto puede haber un efecto migraciones sea chiquitico de un municipio a otro para buscar trabajos al respecto el tema espacial en estos casos del clima creo que es fundamental y valdría la pena revisar si no pues es como como lo único que me parece que ahí podría complementar un poquito más el análisis de pronto mostrar que el positivo en un lado el negativo en un lado puede ser positivo en el vecino o puede demostrar puede mostrar que pues también depende si se da en el mismo lugar y en el vecino aquellos en donde que no se está dando también lo voy a estudiar después porque esa literatura digamos no es de mi conocimiento vale la pena saber cuál es explorar para poder entender que es lo que es de pronto por ese lado yo voy a buscar el trabajo de André que yo por ahí lo tengo que era más una cuestión agrícola de evolución de impacto espacial para aplicar para Brasil bueno si el tema es por cierto que no se puede dejar de soldar no se puede dejar ahí como pues puede ser puede presentar algún resultado interesante dadas las condiciones por lo menos para que lo menos sabemos que puede pasar vamos no tenemos una idea de esas interacciones entre municipios y vecinos si vale la pena revisarlo ahora es empleo formal es cierto es cierto es empleo formal digamos que es el que es más inmóvil en términos de estas cosas y por eso el efecto no está grande y falta hacer el círculo completo con el empleo informal pero estamos encontrando que por lo menos en un tipo de episodio si hay un efecto es interesante ya de por sí en el empleo formal entonces de pronto incluso ese agrónomo ese ingeniero ese agricultor formal que trabaja con una empresa más grande más establecida incluso en ciertos periodos se va a ver afectado y la respuesta es que de pronto es que el municipio más cercano donde haya menos complicaciones o no hubo complicaciones de tema de clima y mientras no sé puede ser un poquito especulador pero es claro que incluso en el empleo como estamos encontrando un efecto en un tipo de episodio particular y eso es interesante Sí Sí, no, no, no pues puede ser o sea puede ser y podría ser un resultado interesante pero sí creo que en el informal se vería mucho más fuerte los movimientos en sí pero no o sea a mí vendría muy interesante el trabajo Muchísimas gracias No sé por lo menos a mí me pareció muy interesante la literatura y la forma de trabajar sí les recomiendo de pronto hablar con Carelis con respecto a pues traslapes en la investigación y qué cosas de lo que ya está encontrando les pueden ser de ustedes el de ella pues como les decía lo presentó en febrero del año pasado entonces mi memoria es un poco vaga al respecto pero pues ustedes ahí tienen el punto Es muy importante eso porque aquí también hago un poco de publicidad un poco también de campaña es que no somos tantos economistas agrícolas comparado a otras áreas tenemos que conocer entre nosotros para hacer nuestra propia red la verdad es una verdad que es muy cierta y la idea es irnos conociendo más porque hay más pero no estamos no estamos tan vinculados entre nosotros mismos como otras áreas entonces sí es una oportunidad para poder conocer todo más Sí, claro y de todas maneras hay muchas cosas de estos temas que con la información que se está obteniendo y que se está sacando se pueden explorar mucho Definitivamente es parte del reto que tenemos Sí, sí, sí Bueno voy a parar la grabación es